¿Cómo se puede desempeñar con honor el cargo de parlamentario universitario con dignidad y rectitud? ¿Respetar y hacer respetar la constitución y los derechos de los ciudadanos? Si así lo hicieres, que Dios y la patria los premie, sino que ellos... Bien, como estudiante y viendo el punto de vista acerca de una superintendencia que se ha creado mediante tal o cual ley, en la cual, basándose en la ley universitaria que está en estos momentos en el Congreso de la República, en la cual se dice que está adscrito al Ministerio de Educación, en la cual una superintendencia no puede ser autónoma, porque aún pertenece lo que es al Ministerio de Educación. Lo que pasa es que si el Ministerio de Educación no ha podido solucionar los problemas de la educación básica, ¿cómo va a poder solucionar los problemas de la educación superior? Porque, según el proyecto, dice que va a estar adscrita al Ministerio de Educación. Entonces, en ese sentido, yo creo que es irrelevante. Hasta el momento, la Asamblea Nacional de Rectores, con su organismo que está encargado de otorgar las licencias a la creación de universidades, en el transcurso del periodo que ha tenido este poder, esta autoridad, no lo está haciendo, no ha demostrado que ha cumplido con su función. Y es por eso que esta ley, en esa medida, trata de corregir de forma contundente. Se toma diferentes puntos de vista. En la universidad pública, como es la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, sería favorable que se apruebe la ley, debido a que es algo que a la Pedro y a todos nosotros nos conviene, porque ya se va a dejar de haber una corrupción. Las universidades nacionales y particulares tienen así bastantes cosas que analizar a pro y en contra. Y es importante, cuando veníamos debatiendo un día atrás, cuál es el aporte para la universidad, cuáles son los beneficios que van a tener los universitarios con esta nueva ley universitaria, cuáles son las cosas que van contra también de nosotros. Me parece que se está desviando un poco este tema. Estamos debatiendo sobre la ley de la superintendencia nacional, SUNED. No estamos debatiendo la ley universitaria. Me parece que deberíamos, para todos y todas, enfocarnos más en los artículos y en los aportes que ya dieron en un principio de nuestros compañeros. Básicamente creo que lo que busca esta nueva ley, que es de la superintendencia, lo que busca es articular los diferentes órganos de la educación, entre los niveles. Entonces, nosotros particularmente estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que se apruebe esta ley, pero no estamos de acuerdo en los puntos que ya mencionó, como les dijo, que esté vinculado o adscrito a la superintendencia. La asamblea sería el grupo, prácticamente yo lo veo así, esta pregunta, que desplazaría prácticamente a la asamblea nacional, porque hoy en día la asamblea no ha cumplido con sus reglas, con sus reglamentos, con los parámetros. Y eso para mí, y está emergida la ley universitaria, que es un problema para nosotros ya que estamos, nosotros como estudiantes universitarios, es una parte de la educación. La ley nos vamos a poner a nivel de las particulares, tal vez en infraestructura, pero en conocimientos no. Yo creo que la Universidad Pedro Ángeles Gallo tiene un alto nivel académico y que las particulares tal vez no. Lo único que nos pondría a su nivel sería la autonomía económica, que nos podría ayudar a mejorar la infraestructura y los laboratorios, todos los materiales y recursos que nosotros necesitamos para mejorar la educación. Los laboratorios también son pésimas. Lo que queremos es normalizar todo eso, estandarizando los requerimientos, los niveles de calidad mínimos que garantice la educación apropiada que nos merecemos todos los peruanos. ¿Quién nos garantiza de que esta superintendencia va a poder cumplir y reformar de una manera la calidad de nuestra educación? Porque si ya hemos tenido organismos como la ANR y otros organismos que han tratado de velar por este, ¿quién nos asegura de que la creación de otro organismo va a poder reformar la educación en el Perú? Y más bien, ¿por qué no tratar de reformar la educación, pero mejorando las instituciones u organismos que ya existen en lugar de crear otra? Lo que va a demandar un mayor gasto. Eso es mi... Sobre el artículo 9, dice conformación del consejo directivo 9.1, literal C. Dice cinco ciudadanos seleccionados mediante concurso, ¿verdad? Yo sugeriría que estos cinco ciudadanos tengan que estar inmersos en lo que es educación, porque de repente a la hora del concurso van a ser de otras carreras. ¿Y quién más que gente que comprenda o que entienda sobre educación para que sea parte de estos cinco representantes? Nuestro grupo parlamentario nada más exige que se incluyan nuestras propuestas, como es en el artículo 1, artículo 2 y artículo 3, exige las modificaciones en esos artículos en los cuales nosotros ya hemos expresado las propuestas, y luego de hacerse estas modificaciones estaremos a favor de la aprobación del nuevo proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!